Amado Boudou vuelve a prisión, estamos hablando del ex vicepresidente de la nación. Casación lo que hizo fue revocar la escarcelación y entonces este hombre debe volver a la cárcel. Estamos hablando de la causa en la que fue condenado por quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Chicone Calcográfica, que fabrica papel moneda, y en consecuencia deberá volver a prisión en forma preventiva. La decisión llega después de que los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemiñani escucharan la semana pasada los argumentos del fiscal y también de la defensa de Boudou. Boudou, vamos a recordar, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por haberse quedado con el 75% de las acciones de la empresa Chicone. El Tribunal Oral Federal número 4, que lo condenó, decidió por mayoría en el mismo momento de la lectura dejarlo detenido con prisión preventiva. Los jueces entendieron que había peligro de que en libertad obstaculizara la investigación. Sin embargo, al poco tiempo de la sentencia fue trasladado Bertuzzi a la Cámara Federal, entró en su lugar entonces la jueza Adriana Pagliotti y con esta nueva integración del tribunal la defensa volvió a pedir la escarcelación y tuvo éxito. Ahora hay marcha atrás entonces, la Cámara de Casación ordenó revocar por unanimidad esta excarcelación y el ex vicepresidente tiene que volver a la cárcel.